Estamos de regreso y Kenia Velázquez tiene una entrevista, ahora sí me apantalló, desde Canadá. Sí, y Skype con la violinista Paulina Derbez, que vendrá a presentarse en El Cervantino el 19 de octubre. Va a presentar un disco. Y bueno, yo quiero decirles que Paulina no solo se para y toca, ejecuta el violín, sino que participa con su voz, con su cuerpo. Es una propuesta muy interesante. Más un performance. Sí. Correcto. Vamos a platicar con Paulina. No sé si ya la tenemos por ahí, a Paulina. ¿Nos escuchas, Paulina? Sí, los escucho. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Arnoldo Cuellar, aquí está Kenia. Paulina, háblanos del disco Altri Suoni que vas a presentar. Bueno, el disco Altri Suoni es un disco hecho en conjunto con Bárbara Kroll. En esta ocasión, en el Festival Cervantino, lo presentaré solamente yo al lado, en el área técnica con Sharon Wright. Será el 19 de octubre a las 12 de la tarde en el Salón del Consejo Universitario. Y bueno, son piezas para violín, voz, pista sonora y proyecciones. Es un poco, podemos decir, música electrónica, música contemporánea. ¿Cómo lo defines, Paulina? Música de vanguardia, la definiría como música de vanguardia. Y como bien lo mencionaban, es una… va a ser una, digamos, una presentación de un disco no tradicional, ya que va a ser escenificada. Porque cada pieza tiene, digamos, una historia y yo salgo al escenario como un personaje, no como Paulina Derbez. Correcto. Y bueno, es un… yo estuve escuchando un poco los avances de los discos y me parece que es orgánico, da sensación pues de la naturaleza, de cercanía con la naturaleza. Sí, totalmente. Toda la… bueno, digamos, el eje central, la imagen central del disco es la relación entre la música y la naturaleza. Por eso, por ejemplo, hay una pieza que se llama Reflections on Water 2, Reflejos del Agua 2. Hay otra que es Chica, que está basada en el vuelo del águila al horizonte. Es decir, nuestro trabajo lleva una relación muy fuerte con la naturaleza misma para que de tal forma la música que llevamos a cabo en escena es esta respuesta con la relación mundo sonoro y naturaleza. Paulina, estoy viendo que además de hacer música y bueno, y esta actuación, también escribes. Tienes un libro que se llama El Músico Consciente. Sí, así es, así es. Sí, es el músico que lo presentó aquí en la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato hace unos meses. Sí, sí, así tuve la oportunidad de presentarlo en la Feria del Libro de Guanajuato hace unos meses, en abril. Y bueno, El Músico Consciente, que ahora también acaba de salir su versión en inglés, como The Conscious Musician, es un libro que da técnicas de cómo utilizar la mente, las emociones y el cuerpo en el estudio cotidiano instrumental. Esto es el resultado de muchos años de investigación, de utilizar este método de estudio, tanto en mi persona como con mis alumnos. Y bueno, es un libro innovador en este sentido porque no hay como tal estas técnicas, no se enseñan como tal en los conservatorios, en las instituciones musicales. Pero bueno, debido a mi experiencia que tuve en Suiza, me llevó a crear toda esta nueva metodología y bueno, a plasmarla por escrito en un libro que tengo el honor de hacer, que está prologado por Jorge Volpi. Y bueno, se nota pues en tu trabajo esta conciencia de ti misma, ¿no? En tu trabajo musical. Sí, así mismo, es un trabajo muy complejo porque estoy utilizando, bueno, obviamente la ejecución violinista, violinística, perdón, la voz, pero muchísimo, 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 el cuerpo, la respiración. Es una, digamos, en ese sentido es un trabajo donde el virtuosismo yace en esta coordinación de todos estos elementos, ¿no? El cuerpo, la voz, el violín y bueno, en este caso con la pista sonora y las proyecciones. Entonces, se vuelve todo un uno y de tal forma que se envuelve al público presente con esta historia sonora, ¿no? Se trata de invitar al público a ser parte de esta experiencia. Y al Trisoni, esta presentación en el Cervantino es una premiere en México, Paulina, o lo has presentado ya acá en nuestro país? Me he presentado con Bárbara Kroll, nos presentamos en el Palacio de Bellas Artes, pero presentación como tal como lanzamiento del disco en el país, esta será en el marco del Festival Cervantino. Muy bien. Oye, ¿y el disco estará a la venta después del concierto? ¿Dónde se podrá conseguir después? Pues, eso es una cosa que todavía me están por confirmar. Yo obviamente voy a llevar unas copias, por supuesto. Y bueno, estarán disponibles ahí o conmigo o a través de mi sitio que está disponible el disco. Hay que llegar temprano y apresurarse a conseguir este disco, Paulina. Oye, ¿qué haces en Canadá? ¿En qué parte de Canadá estás? Estoy en Toronto, Canadá. ¿Y estás dando clases, según escucho? Aquí imparto CIC cursos, soy parte de la Ontario Philharmonic. Y bueno, trabajo desde hace siete años con la compositora canadiense Barbara Kroll, con la cual tenemos el grupo Altri Suoni. Y entre otras actividades y obviamente promoviendo lo que es el músico consciente y The Conscious Musician. Entonces, como parte de la sinfónica, estás también en música tradicional, digamos música clásica, música de concierto. Sí, de hecho, en el mismo marco del Cervantino, el 18 de octubre, formo parte de lo que es Cervantes en todas partes, que me parece una iniciativa maravillosa. Y voy a tocar obras de Corelli Bach, una pieza mía, un extracto de Huapango de Mocayo en Abasol. Ah, muy bien. Ah, qué buena noticia, además. Sí, pues sí, para que la puedan escuchar como en estas dos tendencias, ¿no?, de Paulina. Y bueno, debo decirte que está considerada como de las… una revista, la… Lo bonito. Dime. Ah, perdón. No, no, nada más para cerrar este fragmento. Sí, de hecho, esta presentación es también muy interesante porque intercalo poesía con música, es decir, utilizo la recitación de poesías en combinación con las piezas clásicas. Se llama El sonido de la poesía. Muy bien. Estamos viendo fotos aquí de tu espectáculo. Es un video. Sí, este… te decía que, bueno, fue reconocida por la revista ¿Quién?, recuerdo, como de las 30 personas más… que han influenciado, pues, México. Mexicanas más influyentes. Sí. Y también en Canadá. Pues, Paulina, si vienes al Cervantino, ojalá te des tiempo y podamos platicar contigo aquí en vivo. Si no puedes venir a León, vamos nosotros a Guanajuato y por allá lo hacemos. Ah, sería fantástico. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, nada más vamos a precisar… Recordar el día. El día de estos dos eventos, lo de Abasolo, Cervantes en todas partes y la presentación del disco. Sí, Abasolo es el 18 de octubre a las 7.30 en la Plaza de Abasolo, dentro de lo que es Cervantes en todas partes y dentro del Festival Cervantino en sí. Es el domingo 19 de octubre a las 12 del día en el Salón del Consejo Universitario. Y, bueno, tengo el honor que al final habrá un diálogo con el público y estará en este diálogo el compositor de la ópera Viaje, Javier Torres Maldonado. Muy bien. O sea, doble programa, además del concierto y la presentación del disco, que sería triple este diálogo con el público. Me imagino que Jorge Volpi estará ahí acompañándote también. Esperemos que sí. Correcto. Bueno, pues, buen viaje a México, mucho éxito y por acá estamos atentos a tu trabajo, Paulina. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bien, buenas tardes. Hasta Toronto. Gracias. Pues vas a tener que cubrirlo, ya nos comprometimos. Y, bueno, sí, sí, hay tiempo, pero viene con una agenda muy ocupada a invitarla por acá. Es sábado y domingo. Sí, sí. Y, bueno, ya le habíamos hecho una entrevista por el libro. Bueno, la voy a volver a destacar para el que esté interesado. Porque sí es una propuesta musical muy interesante. Un trabajo, o sea, otra forma de enseñar y aprender la música. Muy bien. Vamos a hacer una entrevista, Kenia, que tengo aquí pendiente, pero regresando de la entrevista vamos a presentar otra cuestión que nos vas a dejar dentro de tu segmento de Francamente, que si nos platicas brevemente, ¿qué es lo de la exposición? Es la exposición de El Reino de las Formas, los grandes maestros que están en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Es un recorrido que hice con la maestra Cintia Villagómez, que es experta en arte. Académica de la Universidad de Guanajuato. Y que, bueno, pues nos va enseñando, vamos recorriendo y nos va platicando y mostrando otra forma de ver estos, esta obra que está ahí, expuesta. Es una exposición que yo creo, pienso que es una de las más importantes de este año. Sí. La reunión de tres museos. Y que ya se va a acabar. Un acervo importante de tres museos de la Ciudad de México, que es el Franz Meyer, el... El Sumaya y el... San Carlos. Y San Carlos, así es. Obras de pintores europeos en una gama amplia, varios siglos de pintura europea, grandes maestros. Y, bueno, el comentario de una experta que nos hará ver cosas que probablemente, estando ahí a nosotros, que somos legos, se nos pasen. Después de la entrevista que tenemos enseguida, que es un tema educativo, vamos a tener este reportaje, que no es un reportaje, es un recorrido guiado y comentado. Con Cintia Villagómez, por la exposición El Reino de las Formas. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.